Muy buenas tardes mis amigos, buenas noches, depende de la hora que nos estén sintonizando, viendo, programando. Estamos aquí en el podcast número uno de la galaxia, estamos en Every Gone Barber Show, aquí con mi compa Foro One, el Joan Martínez, Jair Martínez, Jair Apodaca. Y tenemos una estrella aquí, un invitado súper especial, compa camarada de la sierra, es mi compa Carlitos el Solovino, le vamos a darle un fuerte aplauso. Un aplauso pleno. Así nomás, así nomás. Clica, me voy a presentar, yo soy Foro One, estamos aquí en el canal de Foro One y también de la página de Every Gone, se va a llamar Barber Shot. Jair, preséntate. Aquí estamos, mi clica, con mi compa Carlitos, yo soy Jair Apodaca, somos Every Gone Barber Shop, estamos haciendo podcast y traemos al compa Carlitos. Así nomás, así pues si tienen un evento así, me encuentro hasta en todos lados, así nomás. Mira, vamos a estar aquí, vamos a estar aquí entrevistando a nuestro compa Carlitos. Oye Carlitos, ¿por qué el apodo del Solovinito? ¿Por qué? Ah, porque así me tienen toda la gente, ya sabes cómo son. Me dicen en Solovinito porque solo llegan los bailes. ¿Llegas solo tú? Sí, porque la rusa es la que me hacen el paro, llégale por acá, llégale por acá, me dicen. Oye, oye Carlitos, ¿y cómo le hacen para...? Agarra el micrófono. Oye, qué hermoso, ¿cómo le haces tú, por ejemplo, para estar en una fiesta, te contratan o cuánto cobro, cómo está el rollo? Tú vas nomás porque quieres, por amor al arte, ¿cómo está el rollo? Yo voy, yo voy, me meto, yo me pongo a bailar y hay veces que la gente me toma miedo, hay veces que me dan propina. Propina. Oye, Carlitos, ¿cómo fue que tú fuiste, que de repente te hiciste sacar viral? Ya es que en TikTok hay un video que tiene más de tres millones de vistas, en YouTube tienes con el vato, ¿cómo se llama? Margarito Show o algo así, ¿no? El Music. El Margarito Music y el Rubén, el Oxxo Record. Te entrevistó, ya tiene casi dos millones de vistas y todo este rollo. ¿Cómo más te apodan aparte del Solovinito, Carlitos? Yo puedo bailar todo lo que quiera, puedo hacer todo lo que quiera. No, tú no, tú no. Carlitos, ¿y cuál es la canción que siempre te ponen, siempre acá, en todas partes? Bailar el Solovinito, bailar muchas cumbias. ¿Y cuál es tu canción favorita? Es que me gusta mucho el Solovinito, la canción mía y la, ¿cómo se llama la otra canción? El violador, ¿ves tú? Eso. A ti me tiene la canción. No, pues estás bien rankeado, pariente. Oiga, pariente, oye, pero me sorprendiste. El día de hoy vienes bien cambiadito, bien, bien, bien acuareado, machín. Este, dino, este, ¿a qué se...? ¿Cómo fue? Pues tenemos que dar un agradecimiento. Creo que alguien te ayudó el día de hoy, ¿no? ¿Cómo está el show? ¿Quién es tu patrocinador de tu ropa? ¿Quién te dio este outfit? ¿Quién te lo dio? No, mira, es que el Carlitos no sabe porque fue su mamá, pero nosotros pues vamos empezando aquí el podcast y pues pedí, sí, un patrocinio, un camarada, Juan Pilar, el de Gorra Sálamos. Le comenté un saludo para Gorra Sálamos, de las mejores gorras de Obregón. ¡Vá, este compa, la neta! ¡Te amo! ¡Te amo, dice Carlitos! Entonces yo le dije, mira, aquí mi compa Carlitos no va a dejar mentir, pero hay gente que a veces se ha aprovechado de él, de grabar video, lo que él quiera, y no le han dado nada. Entonces yo decidí, ¿sabes qué? Pues el día de hoy le voy a hablar a mi compa, al Juan Pilar, y dijo que le iba a patrocinar pues un cambio, chéquense, un pantaloncito y su camiseta, algo bien. ¿Cómo la ves? Con mi coco y con mis michetas también, así nomás. ¿Y tu corte? ¿De dónde te cortaste el pelo? Aquí, con el forros, aquí por la... ¿Cómo se llama esto? Por la... En la... En la... En la... En la... En la... Oye, Carlitos, también aquí nos está diciendo la gente que... que saliste en un video de... de una banda. Ah, tu canción. ¿Tu canción? ¿Cuál es? ¿Tu Carlitos, cómo se llama la canción? La cumbia Carlitos, me la hizo Real Divina, Lupo 111. Oye, para que chequen a It Plus, en YouTube está la banda Real Divina, y para que le den ahí a la cumbia Carlitos. Así nomás. Así nomás. Está chila. Ahí le vamos a poner un cortecito para que entren también al link, para que escuchen la canción, la neta está bien chila. ¿Cómo la bailas esa? Ea, ea. Sí, la haces así, ten, ten, ten. Oye, mira, aquí me está preguntando un camarada, se llama Pihua, me dice, ¿Quién es su inspiración en Los Prohibidos? Hace poco en el Smokecast, un podcast medio famosillo, estaban hablando de ti, güey. O sea, el vato, ¿cómo se llama el Smokecast? Un vato que hace podcast también de... Ah, el Smokecast, el que lo hace del... Ah, pues ese vato estaba hablando de ti, güey, o sea, dice, ¿quién es su inspiración en Los Pasos Prohibidos? Hace poco en el Smokecast, un podcast medio famosillo, estaban hablando de ti, o sea, de ti. O sea, ¿quién fue tu inspiración para poder bailar así? ¿Cómo lo hiciste para bailar de esa forma? Porque nadie baila así, güey. Yo me lo aprendí, me lo aprendí hasta que estaba chiquito, hasta que estaba chiquito yo, no aprendí a caminar, y ahí... ¿No podías caminar? ¿Y eso? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, en exclusiva. Carlitos, ¿no podías caminar o qué rollo? No podías caminar, ya, no podía caminar, y ahí empecé a caminar, y ahí empecé a andar, ¿cómo se llama? Manejando mi bici, yo. Andaba manejando mi bici... Ponte nomás en la boca. Andaba, andaba mi bici, y ahí empecé a bailar allá, y ahí empecé al salón que está afuera, y ahí me hice viario. Carlitos, ¿te han considerado como el mejor bailador de México o en YouTube está, en YouTube, güey? ¿Tú qué opinas de eso? Hasta Nueva York, hasta Rusia. Oye, he visto que has tenido transmisiones en vivo y que gente de Argentina... De Phoenix. De Phoenix, de Guatemala. Es en serio, güey. Porque el otro día que te corté el pelo, hace como unos dos años, transmitíte en vivo con... Bueno, pues le voy a decir la historia un poco. Yo a Carlitos lo conocí por un compa, por el Rapa. Un saludo para el Rapa. Mándole un saludo a Rapa y a su banda. Sí, así nomás. ¿Cómo se llama la Tecno-Banda? Se llama Tecno-Banda JC, y así ahí a LPN, llama Carl y chaval, pues si tiene un evento así, vos da 15 años, baby chaval, güey. De todo así también. Ah, pues yo lo conocí ahí al Carlitos, pues que yo lo miraba en los videos, y pues mi compa el Rapa es compa mío desde la secundaria, le dije, hey, tráete al Carlitos aquí pues para conocerlo, ¿no? Y le voy a cortar el pelo. Desde entonces hemos tenido una amistad chila acá, y pues desde entonces te he cortado el pelo, aquí vienes y te lo cortamos, ¿no? Fue en el... ¿Hace qué tantos años, güey? Como no mil... ¿Cómo se llama? ¿18? Sí. ¿Y a qué estamos ahorita? Ahorita estamos en el 22, y ahí en el 2023, gracias a Dios. En el 2018, 19, 20, 21, 22, pues cuatro años, ahí tenemos videos que tenemos ahí en el YouTube, algo que le quieras tú decir aquí, una pregunta. Así como no, Carlitos, mucha gente quiere saber de dónde aprendiste tus pasos, dónde fue tu inicio, ¿qué me puedes decir ahí de eso, Carlitos? Ahí uno me lo aprendí en Salón Quinta Fuera, ahí uno me lo aprendí los pasos, yo con el DJ Charly. Vamos, ahí el DJ Charly, ¿no? Oye, espero, el DJ Charly te enseñó, tú naciste con este dono, ¿quién te enseñó? Dímelo. Yo le hice publicidad al nocal, eso yo le hice publicidad. Bueno, fue tu primer video viral. Así es, ¿cuál fue tu primer video viral? Las canciones, las y las ocupan las mías con el... ¡Ah, no! Esa con ese me hice viral, y ahí después andaba bailando a la... El sonidito, el famoso sonidito. Ahí uno me lo aprendí en Salón Quinta Fuera, y ahí esta que me hicieron la cumbia Carlitos, de ahí... Que te la hizo la real divina, ¿no? Sí, pues tiene poquito sello, no tiene mucho. Oye, Carlitos, ¿pero qué me puedes decir tú de tus bailes, de tus bailes prohibidos? ¿Cuál es tu baile favorito? ¿Tu baile favorito de los bailes prohibidos que tienes tú? De todo, también todo lo que dices tú, está bien, no pasa nada. Oye, si el baile que tienes es el famoso ese que abre el portal, es el Doctor Strange, el famoso Doctor Strange, que te lo bautizó el foro, a ver, vamos a verlo. Oye, espérate, es que el otro día le cortamos el pelo, y de hecho tengo un video ahí en TikTok, le dije al Carlitos, oye Carlitos, aviéntate, ¿dónde está la cámara, acá o acá? Bueno, le hicimos una... Este güey tiene un baile bien perrón que se llama el del Doctor Strange. Dime cómo es el del Doctor Strange, cómo abres portales y te pones por todos lados, ¿cómo le haces, güey? O sea, dale el micrófono al Yair para que me hagas un movimiento. ¿A poco puedes mover, abrir portales? A ver, enséñalo. ¿Cómo le haces ahí el movimiento ese que se ve como unas 20 manos, güey? A ver, hazle. Ahí en la edición, güey, le mueve esa capa para que se vea como el... Como el... Como se llama el goro del Mortal Kombat. No, hazlo, inténtalo. Si no, yo lo hago, lo hago por ti. No, no es cierto, no es cierto. Tú hazlo. Ahí mismo, ahí mismo. Sentado, sentado, sentado. ¡Guau! ¡Ay, Dios! ¡Hala! ¡Los ojos, los ojos! ¡Bachaste los ojos! Este madre es otro... ¿Eso dónde lo aprendiste? Yo me lo aprendí allá en Salón Quintaflow también. Sí, en Salón Quintaflow. Salón Quintaflow. Oye, Carlitos, otra pregunta que tiene aquí la gente. Te está preguntando... A ver, espérame, déjale, le doy aquí. ¿Puedo seguir yo? Sí, sí, vele, le siento. Oye, Carlitos, me intriga, Carlitos. Quiero saber un poquito más de tu historia. ¿Dónde eres originario? Yo nací en... Antes, yo no vivía aquí en Nuevegón. Antes vivía en Mexicali, Baja California. Allá donde me hice viral yo también, allá. Allá también te hiciste viral. Allá también te dieron la oportunidad. ¿Cómo fue que caíste allá en Mexicali? Cuéntame tantito. Allá nací yo en Mexicali y me vine para acá en Nuevegón. Aquí es donde me dicen famoso. Me dice a mi mamá, no vayas a los bailes, no vayas a los bailes. Está muy peligroso, mijo. Estás viendo cómo están las cosas. Y sí, hasta que vio a mi mamá que se quedó como calladita. A la vista, ¿cómo te hiciste famoso? Oye, oye, pero la opinión de tu mamá era desde el principio te aceptó a mi hijo o te tiró negativa a lo primero. Ponte a bailar, me dijo lo que me dijo mi mamá. Oye, ¿cuántos años tienes, Carlitos? Antes tenía 16 años, hasta que empecé a bailar. Y ahorita tengo 19 años y ya los cumplí el 3 de agosto. A los 16 empezaste a bailar. Y ahorita ya tienes 19. Ok. Carlitos, aquí, como le puse aquí en el míster, está diciendo la gente que Carlitos no siente la música. Tú eres la música. ¿Qué opinas de eso, Carlitos? Así nomás. Tú sí sabes. ¿Cómo se llama tu canción, Carlitos? La canción mía se llama La Cumbia de Carlitos. Oye, para que la busquen en las redes sociales. Oye, aquí hay otro comentario que lo leí. Dije, Atakura, dice que dominas la técnica del baile sacando los pasos prohibidos muy profesional. Se dice que para llegar a ese nivel, primero te tienes que tomar de 10 mezcales para que el cuerpo entre en relajación profunda y poder aflojar los músculos. Esta técnica es poderosa. Puede traer a cualquier hembra que se encuentre cerca. ¿Es cierto eso, güey? Ojalá, viste. O sea que, Carlitos, o sea que tú has conquistado, güey, morritas, güey, con tu baile, güey. Muchas morritas estas manas también, ahorita. Ah, o sea. Oye, y ahorita tienes un, de hecho, son las apenas, no sé qué horas son, pero tienes una fiesta ahorita, ¿no, güey? Sí, un Aster ahorita. Allá por la Miguel Alemana. Invita a toda la gente para que... Vayan a la Aster ahorita, a las nueve de la noche. Ya empezó ya el evento, ya empezó, se va a terminar a las dos de la mañana. Está por la Miguel Alemana, es un antro. Carlitos, aquí está diciendo un agente que, una persona dice, ese pequeñín ha llegado al nivel superior, el quinto elemento del mantra sagrado, ha alcanzado la sabiduría ancestral del dance y finalmente desbloqueó los pasos prohibidos, güey. ¿Qué piensas tú de los pasitos prohibidos? ¿Cómo ves eso de los pasitos prohibidos? Tú ya sabes, a ver. No, no. ¿Por qué los pasitos prohibidos? ¿Eh? ¿Por qué crees que le llaman los pasitos prohibidos? Yo me los pondí, yo ya sabes cómo son, así. Mucha gente me dice, ponte a bailar, ponte a bailar. Si no quieres bailar, no te pongas a bailar. Una vez, me llevan, me llevan, ¿cómo se llama? Me llevan cerveza y yo no me quedé botado. ¿Tomaste cerveza, Carlitos? Sí, tomé y valí. ¿Fue tu primera vez o ya habías tomado? Sí, valí. Ahí uno valí cheto y yo me quedé botado. ¿Valiste chetos? Sí, se pasaron el lanza, la gente estaba embulando de mí, el niño se botó en un árbol. Oye, Carlitos, aquí hay otra persona que dice, Carlitos, ve y baila por tu vida, Carlitos. Cabalga el viento, doma las tormentas, descubre el verdadero significado de la existencia humana. Eres la última esperanza de la hiperconciencia que llamamos realidad, güey. ¿Qué piensas de eso, güey? O sea, estás en otro plano, Carlitos. Es lo que está diciendo la raza, güey. ¿Cómo has dominado todo eso del baile? O sea, está chingón. ¿Cómo estira a tanta gente los comentarios? A ver, tú sí sabes. Oye, Carlitos, me pregunto a la raza que si tienes algún proyecto para el futuro, piensas hacer una colaboración con alguien o algún proyecto, video, o cuál es tu sueño, o tienes alguna meta, quieres hacer algo, qué pedo. ¿Qué te gustaría hacer a ti? Bailar, cantar, no, cantar, cantar, no, puedo bailar, puedo bailar. ¿No te gustaría cantar, Carlitos? No, no, no puedo yo, porque me regañen, me regañen. Oye, Carlitos, ¿no te gustaría bailar con Shakira, güey? ¿Qué dijiste? Una colaboración con Shakira, la canción que dice, ¿cómo va? ¿Cómo va la canción? No te tú. Dime cómo tú actúas. ¿Cómo va la canción? Qué bonito actúa. ¿Cómo va, Alexis? ¿Cómo va la canción, güey? Próximamente ahí van a escuchar que ella. Próximamente. En especial, en especial. Así nomás. Aquí en Suya, en Sonora, México. Con Shakira, eh. Próximamente voy a andar con el J Balbi, con el Christian Nidal. ¿Pero es tu sueño estar con J Balbi? Yo lo sueño, yo siempre. ¿Sí lo sueñas? Le voy a decir, aquí está Carlitos y esperemos que algún día, aquí en este podcast, ¿qué le quisieras decir a J Balbi, Carlitos? Que sígale cantando, sígale bailando. ¿Pero te gustaría verlo? ¿Te gustaría? En persona, sí lo quiero ver yo en persona. ¿Te gustaría bailar con él? Sí. Así nomás. Tú sí sabes. Así que si llega a los oídos de algún manager, alguien que conozca a J Balbi o a Shakira, tenemos un talento aquí que no ha sido descubierto. Aquí con nosotros tenemos al Carlitos, una promesa del dancing mexicano, cabrón. Así que pónganse atentos porque va a salir algo chingón. Oye, Carlitos, a ver, dime, ¿y has preparado algo nuevo? ¿Algo que no se haya visto? Lo va a lanzar ahorita en el after. Así nomás. Ahorita van a bailarle a la bichota. Ajá. Van a bailar a la pura que todo, pura que todo ponen ahí en el after ese, en el antro ese. Oye, Carlitos, estoy viendo aquí, entré aquí al YouTube a ver tus videos y fíjate que he visto mucha gente que en inglés, o sea, gente de Phoenix, de Estados Unidos, no sé, pero bueno, tú léelo. Aquí mi compa Yair lo va a leer. Tengo una pregunta para Carlitos, Ira. Carlitos, ahorita que tú has puesto a Obregón en el mapa, Carlitos, ¿cuál es tu siguiente propuesta para ti? O sea, ¿qué vas a hacer ahorita para seguir creciendo como persona, como gran artista que eres, Carlitos? ¿Qué puedes decirme? Bailar, todo eso. Ahorita que la gente de Phoenix, la gente de Phoenix te está mirando, Carlitos, la gente de Phoenix está preguntando por ti el día de hoy. De Phoenix, de Panamá, de varios lugares en Norteamérica. No nomás estás en Obregón, Carlitos, estás a nivel mundial ya, Carlitos. Estás creciendo. Hasta Cancún andamos, Carlitos. Hasta la Acapulco también. ¿Cuál, qué paso tú darías para seguir creciendo? Los mismos pasos, no pasa nada. Mucha gente me dice. Es un pequeño paso para el hombre. No me pucas a leer. ¿Por qué? Oye, Carlitos. Guacha, te voy a decir. Mira, aquí está preguntando a la gente que si... que si tienes novia, Carlitos. No, no tengo novia, apenas voy a tener. Ya tengo una, ya tengo una. Vive en Alagallea, vive mi novia. Carlitos, te voy a preguntar sobre una muchacha que me preguntó por ti hace unos momentos. Carla, Carla Vega. ¿Tú qué me puedes decir que me dijo que era tu novia? ¿Qué me puedes decir de ella? Carla Vega. Sí, una güerita ahí que dijo que era tu novia, que bailaba con tu... Yo no tengo memoria. Ah, sí, lo que yo no tengo que ver. Pero ahí me puso en los comentarios. A ver, búscala en Facebook. Ah. Vamos a buscarla en Facebook. Carla Vega ahí, búscala. A ver si es la que digo yo. A ver. Oye, ¿sabes quién es el Berefest? Oye, Carlitos, ¿estás listo para el Berefest? ¿Estás listo para el Berefest? Ah, ya, sí. Ah, güey. ¿Qué? Ya con eso. Con el que son people. Oye, Carlitos. Carlitos, te quiero preguntar algo. O sea, ahorita estamos acá grabando el podcast y todo el rollo, güey. Al rato, ¿cómo la ves que estés en entrevistas con gente así bien pasa de lanza? Yo digo que tú vas a poder llegar a, pues a poder que te entreviste gente como quién te gustaría, más bien quién te gustaría a ti conocer como artista. ¿Qué artista te gustaría conocer, aparte de J Balbi? Lo que me gusta mucho es a todos ellos y lo mío, y los mismos esos, lo que bailo yo siempre, y lo que me gusta de Bébé, lo que canta también, la, la, ¿cómo se llama la, no me acuerdo cómo se llama? No, no la cumbia, uno, uno que, uno que pega mucho, que es, que le gusta mucho cantar a la morrita, no me acuerdo cómo se llama, la Belinda, la Belinda, yo me acuerdo. No te gustaría, aquí está diciendo una persona que, que te, que te ven cada rato en las fiestas, ¿cómo le haces para teletransportarte a todas las fiestas, Carlitos? Que de un momento estás en una fiesta y luego estás en otra, ¿cómo le haces? Solo, solo llego yo a una fiesta. Pero, ¿cómo llegas, cómo? Me dicen en solo vinito, porque solo llegan a fiesta. Vamos, ay, fíjate, eso no sabía. Mira, lo que está diciendo aquí, es ahí, dotero, un camarada ahí del, del, del choropo, dice, está como en una especie de transe hipnótico, pero las, a la vez, consciente de todo lo que nos rodea. Su rostro permanece inmutable, pero moviendo todo su cuerpo con absoluto control. Sin esfuerzo alguno, que, hey, hey. Carlitos. Carlitos, eres un maestro, dicen para el baile, güey. Mira, hey, Carlitos, aquí dice. Carlitos, dice Dani Luna, un camarada, dice que si das clases de baile, güey. Que si das clases de baile. Hey, Carlitos, ¿das clases de baile, güey? Está preguntando Dani Luna. ¿Tienes un curso acá de baile, en el Camp Machine, acá en César? Próximamente, próximamente. Yo voy a ser el maestro y el yoga, sí. Oye, ¿nos podemos apoyar para eso acá? Te damos una duración. ¿Te podemos apoyar para eso? ¿Te podemos dar una esplanada, algo que para que des tus cursos de baile acá? Sí, sí, sí. Próximamente todavía no, próximamente. La que está de más rara, de más bien. Carlitos, dice Javier del Olmo, ojalá hubiera más gente como Carlitos, que no le dé pena bailar, por el que dirán, todos seríamos más felices. ¿Qué piensas de eso, Carlitos? ¿Tú eres feliz bailando? ¿Neta? Tú sí sabes. ¿Por qué? ¿Qué sientes cuando bailas? ¿Te gusta que la gente te vea o cómo? Sí, la gente que me vea, que me pago. ¿Que te paguen o te aplaudan? Sí, las dos, las tres. ¿O las tres? Sí, que me ven también. Órale, Carlitos. Oye, hay un chingo aquí de gente que te dice, wow, Carlitos tiene un poder hipnotizante cuando baila, admirable. Ojalá tenga una larga carrera. Que tengas una larga carrera en el baile, güey. Está diciendo aquí, chicles, peteyero o algo así. Aquí está hablando Simbrae. Dice, I like in a light and you know, wow, you are Carlitos, keep dancing, buddy. You're famous. Sigue bailando, carnalito, eres un famoso. Así no va, gracias. Oye, Carlitos, güey. Desde Brasil, mamón. Desde Brasil, mira. Viendo desde São Paulo, Brasil, deseándole mucho exo a Carlitos y felicitaciones a la banda. Me encantó la canción. Oye, Carlitos, eres famosísimo, ¿no? Así no va. Yo no sé inglés ni nada, pero dice, el Jair, aquí tenemos el traductor, dice, dice, wow, what an honor for this young ball dancer. Wow, qué gran olor para este joven bailador. Dice, hermoso, bello. Dice, when you have a song composed for you have a ribet best witches, Carlitos. ¿Cuándo te voy a poner una canción a tu nombre, Carlitos? Los mejores deseos, eres un gran. Desde Utah, mamón. A la dente, Carlitos. Eres súper. Mira, dice, Carlitos, mira, güey, otro comentario nos están poniendo. Alegría pura se mira y ahí suena la banda. Ese Charlie Baila de 10. Desde Argentina, Buenos Aires, güey. Mira, todo América. Todo América, mamón. A la bestia, Carlitos. Tú sí sabes, tú sí sabes. No, hombre. Carlitos, mira, te hablan en portugués, hasta en ruso, mamón. En ruso dice, dice, guacha, dice, dice, Dice que Carlitos es un gran bailaroso, mamón. ¿Qué será? A la bici. Bueno, ¿qué puedes decir a los rusos, Carlitos? ¿Qué le puedes decir a los rusos? Ya, ya, ya lo traducido. Gracias, gracias, muchas gracias. Y ahí será, dice, no sé cómo reaccionen tus vecinos a todo esto, pero si yo fuera ellos, estaría feliz de que cantas, bailas y tocas música. Siga haciéndolo. Las chicas de las fotos son muy guapas. Saludos de allá del de Uruapan, Chuyacán. Ah, Rurropa, Chuyacán. Oye, Carlitos, dice, ¿a quién le quieres mandar un saludo, güey? Manda saludos ahorita que a tu mamá, no sé, a tus hermanas. Yo le mando mucha gente, lo que me manda un saludo, a mi mamá, a mi familia, a todos, gracias a Dios. Yo voy a seguir bailando los mismos pasos, hasta que suba para ahí, para ahí, para ahí. Oye, mira, lo que dice aquí, Carlitos, es que dice, acabo de conocer a este chico a través del video que baila del tema de Joke Division. Y es cierto, tiene una forma de bailar que te embruja, que te engancha. Hay que reconocer que el chaval tiene talento y energía para aburrir, para... Este chaval te lo llevas de marcha a una disco y funde hasta el disc jockey. Un saludo desde España. Oye, Carlitos, ¿tú cómo ves que hay gente de España, Brasil, estás pegando? O sea, todos tus comentarios, güey, son de todas partes. ¿Cómo te sientes tú con mucha gente, güey, que te manda buena vibra, güey? Carlitos, este... Vamos a poner aquí una cancioncita, porque aquí me están diciendo... se llama... Carol Cepeda, que te quiere ver bailar. Ay, ay, ay. Vamos a hacer... ¿Le puedes hacer una demostración? Pero vamos a poner una canción para que sienta la música, para que sienta la música que se ponga. Sí, ponle esa madre, el del YouTube. Nomás prende, ¿cómo se llama? A ver, Carlitos, vamos a hacer un movimiento aquí. Dice Charlie King, dice que se aviente un buen baile, uno nuevo, que inventes un baile nuevo. Ahorita mismo en el podcast invéntate un baile nuevo. Tú sí sabes. Yo te voy a retar a un baile, parece. ¡Ah! Oye, pero... Dice... Carlitos dice... Fíjate, Carlitos, lo que hice aquí, güey, dice... Con saber que no iba a caminar es excelente lo que ha logrado hacer. Adelante, Carlitos Feliz, desde Puerto Rico. Ah, estabas diciendo de que no pudiste... Desde que no pudiste bailar, güey, ¿cómo es tu...? Que diga, perdón. Desde chiquito te dijeron que no ibas a poder caminar o cómo está el rollo. Sí, me decían cosas la gente. ¡Ay, el niño ese no va a bailar! Porque tenía lastimada la pierna. Pero naciste con un... Algo con un... ¿Con qué? Pues no, no entiendo. Tenía la pie... Esta pie la tenía así. Así la tenía. Y me la han regresado, no se torre. ¿Pero por qué, Carlitos? Hizo una operación. ¿Una operación, güey? ¿Y eso de qué? ¿Cuántos años tenías cuando pasó eso? Tenía como... ¿Cómo se llama? ¿Jóven? No, estaba chiquito como bebé, tenía como dos meses. Plebes, bueno, esta es la... ¿Cómo te puedo decir? El claro ejemplo y el vivo ejemplo de Carlitos que pues él, cuando estaba pequeño, que tenía dos meses o un año, pues a él le detectaron que supuestamente te dijeron que no ibas a caminar, ¿no? Los doctores. Hay que tener mucha fe en esto, Carlitos, pues mírenlo ahora, baila, inventa nuevos pasos y todo. Ahorita me estaba diciendo aquí mi compa Charlie King, un saludo para mi compa Charlie King, luego vamos a tener aquí en el podcast, que te inventes un paso, Carlitos. Vamos a poner una canción. ¿Qué canción quieres que te pongamos? ¿Cuál es tu canción favorita? Para bailar, para bailar. ¿Eh? ¿Qué canción? Tú pídela, aquí te la ponemos. El sonidito, pon si quieres. El sonidito, ok, vamos a poner. Oye, Carlitos, este, pero quieren, la gente quiere que te inventes un pasito nuevo. Un paso nuevo, un paso inédito. Algo inédito, nuevo, solamente visto aquí en este podcast. Mira, vamos a ponerle la cámara, ¿dónde se va a apagar? ¿Aquí que baile aquí? Ahí en el puro medio, ponte papel. A ver, Carlitos, enséñenos este gran paso nuevo. ¡Ea, Carlitos! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, Carlitos! ¡Ea, ea! El paso nuevo, el paso nuevo, el paso nuevo. Alexis, ¿se escucha el micrófono? ¿Se escucha? Oye, pero qué gran paso se están aventando aquí. ¡Ahora es! ¡Es nuevo! ¡Es nuevo! ¡Es nuevo! ¡Es totalmente nuevo! Solamente visto aquí en este podcast el día de hoy. ¡Wow! ¡Ahora es! Parece que no, pero está tirando barrio. ¡Ea, ea! ¡Ea, Carlitos! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡A la firma! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡El paso de Dr. Strange, Carlitos! ¡El paso de Dr. Strange! ¡Va a abrir un portal! ¡Va a abrir un portal! ¡A ver, Carlitos! ¡Wow! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo, Carlitos! ¡A ver, Carlitos, enséñenos el paso nuevo! ¡El paso nuevo! ¡El paso nuevo, Carlitos! ¡A ver, Carlitos, cómo es! ¡Wow! ¡Wow! ¡Carlitos! ¡Está en algo, Carlitos! ¡Carolitos! Carlitos, ahora, moviendo las nalguitas, moviendo las nalguitas, pero, volteate pa' que te vea la gente ¡Ea, ea! ¡Vuelta, vuelta, 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 Carlitos! ¡Ea, ea, ea! ¡Aguanta, hijo! ¡A la firma, güey! ¿Cómo lo hace, güey? ¡Pero pago, güey! ¡Pago, vueltas, papi, el paso al portal! ¡Pago, vueltas, papi, el paso al portal! ¡Eh! ¡Wow! ¡Ni la Shakira, pariente! ¡A la bestia! ¡A la bestia, mamón! ¡A la bestia usted la hace, me p***! ¡Mira, más, avance tu video! ¡Wow, güey! ¡Gracias! Bueno, Carlitos, el otro día un camarada me mandó un video, güey, como a las seis de la mañana, güey. ¿Estuviste bailando toda la noche, güey? O sea, ¿hasta la madrugada? Hasta las siete de la mañana. ¿Siete de la mañana? ¿Desde qué hora estabas bailando, güey? Andaba bailando con un disco que se llama La Sonovision. ¿Sonovision? Pero, o sea, ¿cómo le...? Pidieron a hacer esto, pidieron a hacer esto. Hasta las once de la mañana terminamos. ¿Pero cómo le haces? ¿Corres o cómo tienes tanta condición para bailar? Tomo coca. ¿Eh? Tomo coca. ¡Pura coca! ¡Ey! Es el secreto. El secreto de Carlitos, el solovinito, para poder, él, soportar horas de trabajo y de tanto esfuerzo. ¿Qué tomas, mijón? Coca, Coca-Cola, like. Así nomás. ¡Ey! Like. ¡Cuidando la línea! Tiene Gandía Finépolis. Carlitos. Carlitos, están diciendo aquí, o sea, ¿cuál fue en realidad? ¿Nos puedes hacer un bailecito así sin música? ¿Cuál fue tu baile nuevo en este momento? ¿Cuál fue el que tú inventaste? O sea, la gente quería ver un baile nuevo, pues. Ah, la canción es la de la cumbia de Carlitos. ¿La ponemos? Ponla, no pasa nada. Tú sí sabes. O sea, tú estás infringiendo derechos de autor acá, porque tú estás ahorita, pues. O sea, es mi oficial ahorita, entonces. El paso nuevo, Carlitos. Plebes. Que acabas de inventar uno nuevo. Plebes. El puro, solamente el paso nuevo. Plebes, aquí el tema este de Carlitos, ya en nueve meses ya tiene casi medio melón. No, 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 no. Tiene nuevecientas mil, listo. Esa es la canción del Carlitos. El... La cumbia del Carlitos se llama. En el medio, en el medio. Ea, Carlitos. Enséñale a América cómo se baila. Carlitos, toda América Latina, todo el mundo, Marte, el universo, te está viendo. Hasta Europa también, África, Asia, Rusia, a Rusia. Tenemos gente hablándolos de Rusia. Ea, este gran coreógrafo, el gran Carlitos. Ea, se pegó. abriendo el portal abriendo el portal abriendo el portal No, 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 no. ¡Tiembla, tiembla! ¡Se nos ha pegado! Hay que despegarlo porque se queda pegado. Esa vez le corté el pelo yo al Ever. Aquí tenemos al gran Carlitos, el especial invitado. ¡Vuelta, vuelta, 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 Carlitos! ¡La gente quiere vueltas! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Al piso, al suelo, al suelo, al suelo! ¡Al suelo, al suelo, Carlitos! Con ustedes, el famoso Carlitos, el bailador. Desde Obregón para el mundo. Desde Obregón para el mundo. ¡Ay, no va a ser! ¡No, no, no! Hay nomás con ustedes El gran invitado Carlitos Es un especial exponente en el baile Desde Obregón para el mundo Oye Carlitos, aquí está diciendo la raza Que sí Es lo mismo que están diciendo Aquí pues que sí ¿Cómo le haces para aguantar tanto? ¿Cómo le haces? ¿Te duermes bien tarde? ¿Te duermes temprano? ¿Cómo está el rollo? ¿Hace ejercicio? ¿Qué es lo que comes tú Para tener más acá el flow? No, no hago ejercicio Como yo, taquitos de soya A veces que como tomatadas Tomatadas Y hay veces que me tomo B8 Como 4 B8 ya me he tomado yo Y hay veces que tomo coca también Para que me le valen la coca Carlitos, ¿números de contrataciones Para los que te quieran contratar En tus eventos O a quién pueden hablar Igual pues si ahí la gente comenta Yo le puedo Yo puedo ser tu manager Desde ahorita Pues si tú quieres Si te puedo manejar Podemos ir a Argentina ¿Sí confiarías en mí? A Rusia ¿Tienes público de Rusia? Carlitos Ahorita con quién estás trabajando Actualmente ¿Con qué banda? Ando con la Tecnobanda J6 Así por si tiene un evento Sí, me pueden contratar Con 6441 1562 1562 Con Javier condonado Así nomás 6441 ¿Qué más? 1562 ¿1562 62 ¿1562 qué más? Pueden marcar, mandar whatsapp Cualquier cosa, cualquier pregunta Qué evento así Carlitos, otra pregunta que te están diciendo Aquí que me están mandando ¿Cuántos stickers tienes? Tengo como 4 Apenas, ya voy a hacer 5 Voy a hacer como 10 stickers, todavía no me salen Me van a salir hasta en el 2023 Hasta en el 2024 Lo van a salir, o sea que Es que de cuenta Carlitos Yo lo tengo Bueno aquí está mi whatsapp y todo Y tengo unos stickers del Carlitos Y lo pongo yo cada ratito Porque sale bailando Bien curadita También tengo un sticker que tengo la boca abierta Oye Carlitos Aquí está una muchacha Estamos aquí en el podcast Que mandes un saludo para Kim Un saludo para Kim ¿Qué es suya? Es de Nogales o de Hermosillo Yo no sé dónde Don Gales Un saludo para Nogales Un saludo para mi Sí, no pasa nada Está bien ¿Para Kim? Para Kim ¿Tu amigo? ¿Carlitos? ¿Él? El Solavinito Cáceres Oye, ¿qué le vamos a preguntar? Tengo otra pregunta aquí Me están hablando desde Messenger Me están diciendo Que otra vez Que si no tienes novia La novia Que si tienes novia A veces sí tengo novia Pero tengo una en la rellera Hay veces que me hablo ¿Tienes colonias? Sí El 27 me contrataron Para un evento Es que enseñé Es ahí en la rellera Cumpleaños la Michelle ¿La Michelle? Sí, la Michelle ¿La Michelle qué? Así se llama Michelle No me acuerdo cómo se llama Su apellido Carlitos, ¿cuántas novias tienes? Muchas No pasa nada Está bien Pues, son saludo Si tengo muchas novias Ey Te la voy a poner Para ver si te la rifas Para bailando A ver, Carlitos ¿Cuántas llevamos ya? Vamos a bailar otra 40 ¿Cuántas novias tienes, Carlitos? ¿Cuántas novias? Muchas El Titi le preguntó ¿Cuántas novias tienes? Esto es lo que estoy Muchas novias Así no va Así no va Oye, Carlitos Este Aquí hay otra pregunta Que nos está diciendo Francisco Dice Que si ¿Cómo dice aquí? No lo alcanzo a leer Es que te preguntan Lo mismo casi siempre Pues Que si ¿De dónde eres? ¿De qué parte? Sonora Somos Ponlo en alto ¿De qué ciudad? ¿Ciudad qué? Somos a México Así nomás ¿Qué colonia? ¿Qué colonia? Vivo en Ciudad Obregón Sonora, México Vivo A donde vivo yo En mi casa Vivo en el Real de Sevilla Carlitos ¿Y cómo bailas esta? ¿Cómo bailas esta? Ea, Carlitos Báilale, báilale, báilale Ea, Carlitos Para todas A un VIP A un VIP Ey Se nos ponen A un VIP Se nos ponen Sexy Sexy Pero báilale ahí Carlitos Ey Ea Para que mire Bad Bunny ¿Cómo le bailan Sus canciones a Bad Bunny? Enséñale La Gabriela La Liguita La Nicole La Cecilia Ah, ¿cómo? ¿Cómo tú? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Ea ¿Cómo tú? ¿Qué dijiste? Ea Yoa El Yoa también tiene el paso prohibido Yoa 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 El combate de baile El combate de baile Carlitos Carlitos contra Yoa Carlitos contra Yoa Te acabas de retar Vamos a ver ¿Cómo vamos a salir con esto? ¿Qué canción le ponemos? ¿Qué canción le ponemos? Vamos a ponerle una canción ¿Te podrías a ponerte al tiro con Carlitos? ¡Oh! Carlitos Carlitos te reta Oye, es que Buen Peléanos de baile Qué buena pelea de baile Duelo A ver Carlitos ¿Cómo lo baila esa Carlitos? No, no Vamos a cambiar de música A una más Más perra Más movida Más movida Más movida Más movida Más movida Más movida Carlitos ¡Eh, Carlitos! ¡Carlitos! ¡Toco, toco, toco, toco! Como TikTok ¡Eh, Carlitos! ¡Pero ponte ahí en el medio, papi! ¡Si se escucha, pariente! ¡Ea, ea! ¡Ea, Carlitos! ¡Carlitos! ¡Ecila en el punto! ¡Oye! ¡Si se escucha! ¡Si se escucha! ¡Se pegó, se pegó! ¡Yoa, yoa, yoa, yoa! ¡Años luz! Estamos en contra Sí, no, pues no podemos competir Con el maestro Con el gran Dios del baile ¡Ea, ea! ¡Carlitos! Desde Obregón, Zornora Para el mundo Un teléfono, güey Oye, Carlitos Este, me hicieron otra pregunta Ya vamos a terminar aquí con el Con el podcast ¿Cuánto llevamos, Alexis? Siéntate, es que, es que Ok, ya vamos a terminar Mira Nos están preguntando Aquí un camarada Se llama Yo, yo, yo le voy a bajar Mira, Carlitos Nos está preguntando Jorge Amavista Jorge Amavisca, un compa Dice que si ¿Qué piensas sobre las comparaciones Con Ian Curtis De Joe Division, güey? Que si tú ¿Qué piensas con la persona Esta, verdad Ahorita lo vamos a poner en YouTube, güey Aquí lo estamos poniendo en YouTube Y pues ahí editado Lo vamos a poner como baila Yo tampoco me la sabía, güey Mira Ian Curtis Es un vato Que Pues hace como unos nueve años Él grababa canciones, ¿no? Y la madre Cantaba Entonces me están diciendo la comparación que tienes contra Con él Que de la Voy a poner un video de él De cómo baila Ian Curtis O sea, te están No, 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 no Vamos a ver Vamos a ver baile, ¿no? O sea, están diciendo que tú bailas Parecido a Ian Curtis ¿Pero qué están insinuando? ¿Que le confiaste? ¿Que le confiaste? No, no creo ¿Que te inspiraste de él? Yo digo que Yo digo que Carlitos ni siquiera lo conoce O sea, Ian Curtis bailando Mira, Ira Carlitos ¿Lo conoces? ¿Lo conoces, Carlitos? Chécate, Carlitos Ah, sí lo conociste Mira, Carlitos Chécate cómo baila el vato, güey Bueno, pues Eso fue la comparación de Ian Curtis De Joe Division Este que nos dio Nos dijo nuestro compa Jorge Amavizca Y también otra muchacha De la que te digo Que Kimberly Urias manda saludos Para subirlo A mi estado de Whatsapp Es el que Oye, Carlitos Este, un chingo de gente aquí Te está Te está hablando Oye, pues ya nos vamos a despedir, Carlitos ¿Cuánto llevamos ahí, Alexis? Sí Carlitos, algo que le tengas que decir A toda la raza, a toda la gente Cuídense mucho Porque todavía estamos de la Aquí, ¿en la qué? Cuídense mucho Porque todavía estamos de la ¿Cómo se llama? En el tétano No, la pandemia Todavía estamos de la pandemia Hay que cuidarnos mucho Porque ya sabes cómo son todos Carlitos, otra pregunta Que te quiero decir yo Este, ahorita pues estamos a 2022 ¿Cuál es tu sueño, carnal? ¿Cuál es tu sueño a ti? ¿Qué te gustaría ¿Qué te gustaría llegar a ser? Yo, hasta que sea más grande Que voy a andar Baile, baile Todavía no pasa nada ¿Qué importa que esté baile? ¿Qué es la carrera del baile? Sí Allá en las dos en México En la red de Tadolo En todos lados Carlitos, ¿qué crees que te haga falta? ¿Qué crees que necesitas algún tipo de apoyo? ¿Algo para lograr estos sueños? ¿De ser bailarina a un nivel profesional? Próximamente Todavía no Próximamente Ok Mira, aquí nada más que nada Pues la entrevista Del podcast Es para conocer gente Pues estamos conociendo aquí Carlitos Y disculpa Porque es nuevecito Y pues nosotros estamos camareando Estamos agarrando cura Carlitos No lo conozco desde ayer Ya tengo cuatro o cinco años que lo conozco Y pues ya habíamos hablado de esto Y la neta Pues la neta Sí lo voy a felicitar Porque Pues el morro Sí se la rifa Y más que nada Tiene su estilo de bailar Él Se caracteriza como uno de los mejores de México Si tú le pones ahí en YouTube El mejor bailador de México Mira Va a salir él en primera plana Con más de dos millones de vistas Carlitos ¿Cómo te buscan en Facebook? Me dicen Carlos Cázaros O Carlitos Cázaros Ahí es En la página Me llaman solo Vinito Cázaros Así pues si tiene un evento así Me pueden contactar con 6441-C1-5099 Con mi mamá Ella es la que le va a matar Ahí es donde le va a visitar ¿Cómo se llama tu mamá? Se llama Inda ¿Hilda? Sí, Inda Carlitos Entonces aquí vamos a poner Carlos Vamos a ponerlo para que lo vea la gente Cázaros, ¿no? Con CZ Sí La piste que tiene Y lo puedes poner en YouTube Ok, plebes Es una foto Donde sale con un sombrerito Carlos Cázaros Abajito dice El solo vinito Y salen dos vatos bailando Para que lo agreguen Y si eres de Obregó Si eres de Navojoa Y lo quieres invitar ¿Tú cobras algún dinero Carlitos? ¿O vas por amor al arte? Hay que cobrar Carlitos Hay que cobrar Carlitos Hay que cobrar Todos los talentos se cobran Tú tienes talento Y es tu trabajo ¿Cuánto te gustaría Que te pagaran? Aquí en Obregón cobran 600 pesos En la Ojoa cobran unos Mil Unos mil filferias Miliferias por el viático Por el viaje Por la gasolina El calabacío está muy caro ahorita En estos días Carlitos Carlitos, pero son 600 pesos ¿Cuántas horas? Las 5 horas 5 horas Bailando Oye, o sea que yo te pago 600 pesos Y bailas 5 horas aquí A la vista 200, 200 por cada quien ¿Qué, gente? Oye, güey No, pues si tienes un chingo de condición Cabrón Porque, güey Tú sí sabes Una hora Uno que es huevón Va una hora al gimnasio Pero 5 horas Oye, tú eres otro nivel Oye, Carlitos ¿Quieres ir? Y ni a ojecito Me pongo a bailar Toda la gente tomándome bien No, pues quieres internacional Yo me pongo a bailar A veces de que voy a una fiesta Ahí o voy a un baile No sé, de la arrolladora Lo que tú quieras Y estoy con mi señora esposa Y bailo unas 3 canciones Dos canciones Y ando incansado, güey Me canso, ganso Carlitos, ¿cómo le haces tú? O sea, qué machín te la rifo La neta, hay que reconocer Que tienes mucha condición Y no sé dónde sacas tanta energía Pero digo que tienes las pilas Energizer, ¿no? Yo le sabes O Duralaz ¿Qué pila te consideras tú? La normal La normal Trae pila Ey, ey Es una pila del carro, güey Que no se descargan ¿Cómo se dice? De gel De gel Trae pila de gel, Carlitos Ahí está, no, ahí concluimos Pero yo quiero darle Un agradecimiento a Carlitos Que vino Y vino a apoyar aquí Al podcast que estamos dando Vamos iniciando con estos podcasts Y tenemos unos grandes invitados Que nadie más haya Entrevistado al Carlitos No, Carlitos Nadie te ha entrevistado Y quiero darte ánimos, Carlitos Para que sigas haciendo esto Que estás haciendo Bailando en todo Obregón Poniendo Obregón en alto Este es un gran Estás dando talento Para Obregón Obregón en alto Tiene tantas cosas malas Obregón Pero también tenemos Cosas buenas Talentos Como gran Gran especial Para despedirnos Ya vamos a despedirnos Ya va a ser la última Alexi, ya la última La neta, muchas gracias Porque se quedaron aquí Casi uno No sé cuántos minutos Tenemos Cuarenta, media hora Una hora Tres horas Queremos agradecer Pues a huevo A Carlitos Que vino En nuestro primer O sea que tú más que nada Fuiste nuestro padrino ¿Cómo sería cuando Dice el primero? Nuestro chambelán El debut Carlitos Pues te la rifaste Vamos a tener más invitados Para que chequen ahí Nuestra página Y ya vamos a terminar Porque Carlitos Quiero saber A las 11 Tengo que estar en el Aftes Muchas gracias A las 11 Tengo que estar en el Aftes Ya terminamos Ya terminamos Muchas gracias Raza Muchas gracias Por la gente Ok Al rato Cuídense mucho Raza Muchas gracias A toda la gente Que nos está apoyando Con este proyecto No